Continuamos en Brújula Internacional, en esta oportunidad vamos a conversar con Francine Howard, ella se encuentra en Colombia, está con nosotros vía Skype para hablar un poco en profundidad sobre lo que ocurrirá, o lo que se pretende que ocurra en las próximas elecciones, en la segunda vuelta en Colombia. Tenemos a dos candidatos, Iván Duque y Gustavo Petro, uno por la derecha, uno por la izquierda, ambos resultaron acreedores de la oportunidad de medirse en esta segunda vuelta en Colombia, porque no alcanzaron el porcentaje requerido o la diferencia porcentual requerida para declararse presidente de Colombia de una definición definitivamente en esta primera ronda. La realidad es que existen dos extremos, está polarizada Colombia en estas elecciones presidenciales, las encuestas arrojan a Iván Duque como el ganador de las elecciones colombianas, sin embargo nunca han sido tan certeras las encuestas en este país vecino. Francine, bienvenida a nuestro programa. Hola Jalín, ¿cómo estás? Gracias a ti por ese contacto. Bueno, Francine es periodista, además es venezolana, se encuentra en Colombia, ha hecho una vida profesional interesantísima, es una de esas venezolanas que realmente nos enorgullecen estando acá y viendo cómo se desenvuelven a nivel profesional en otros países. Francine, la situación de Colombia quizá para los colombianos o las personas que estén viviendo en Colombia no es tan preocupante, pero para los venezolanos que hemos vivido realidades adversas en los últimos años es un poco preocupante ver a ambos extremos midiéndose en unas elecciones presidenciales. Pero realmente Colombia está acostumbrada a los extremismos, por lo menos ideológicos, en sus elecciones presidenciales. Háblanos un poco del panorama, cómo lo estudias tú estando allá en Colombia. Sí, bueno, agradecer también a toda tu audiencia, Jalín, y con respecto a lo que va a ocurrir aquí, obviamente para los venezolanos que de acuerdo a migración ya somos 830 mil los venezolanos, pero además los de doble nacionalidad pueden superar los 2 millones de personas. Sí preocupa muchísimo porque nosotros pasamos por un proceso en Venezuela donde realmente el hecho de que la izquierda asumiera el poder ha sido muy negativo. Tanto que, bueno, por eso los venezolanos nos han tratado de utilizar en otros países y eso es lo que sienten los venezolanos que están acá. De hecho, hay muchos empresarios, muchas personas que han puesto su capital en este país que tienen temor de lo que pueda ocurrir y que incluso están esperando a ver qué sucede en este próximo 17 de junio para tomar decisiones de si van a seguir invirtiendo o van a irse a otro país. Pero además de eso hay un tema y es que lo que tú dices, el colombiano, independientemente de que haya ahorita una polarización, no está acostumbrado a dos estados tan fuertes dentro de una elección. Si revisas las elecciones anteriores, no había estado tan polarizada la segunda vuelta y esto lo que yo sí creo que restata muchísimo el hecho de que el colombiano quiera votar porque normalmente la abstención en este país supera el 50% y en la primera vuelta vimos que más del 50% de los colombianos votaron. Eso es muy importante para Colombia porque definitivamente los ciudadanos están entendiendo que deben participar y siento que en esta segunda vuelta también va a haber una alta participación, aunque también creo que en el caso de los que votaron por Sergio Fajardo hay muchos que van a abstenerse porque consideran que no los representa ni Iván Duque ni Gustavo Petro. Entonces estamos en una elección que honestamente para los venezolanos es crucial. honestamente nosotros sentimos que no queremos que Colombia, digamos, sea de izquierda por el mismo temor que sentimos por lo que vimos en Venezuela. Aparte de que entendemos también que Gustavo Petro fue muy cercano al expresidente Hugo Chávez. Francine, ¿me escuchas? Bien. El tiempo en televisión, tú sabes como periodista que es bastante corto. Nosotros tenemos que seguir ahondando un poco en el tema y quisiera preguntarte algo interesante. Sabemos que Timochenko se lanza en esta preelección dentro de Colombia, se retira supuestamente por problemas de salud, pero muchos han interpretado esta retirada como una jugada inteligente y además le han acreditado la victoria o el segundo lugar de Gustavo Petro a esos votos que eran de Timochenko porque pues simplemente él decide retirarse al saber que no contaba con lo suficiente ni siquiera para llegar a la segunda ronda o al balotaje dentro de las elecciones colombianas. Muchos dicen que el verdadero victorioso de esto ha sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia porque por supuesto los votos de Timochenko no iban a ir para Iván Duque como derechista, sino para Gustavo Petro como miembro de la izquierda y además con un pasado guerrillero. ¿Será esto cierto? ¿Cómo lo evalúan en Colombia? Eso puede ser una hipótesis. Sin embargo, te digo que honestamente cuando todos los colombianos con los colombianos la mayoría rechazan la FARC, entonces cuando Timochenko comenzó la campaña le lanzaban cosas en los viajes, llegaban a hacer actividades públicas y la gente lo rechazaba. El rechazo fue muy obvio, fue mediático además porque todos los medios transmitieron lo que estaba pasando, entonces creo que eso es lo que sencillamente no iba a crecer en números en esta campaña. El crecimiento de Petro siento que más que por el tema de la FARC ha sido porque los partidos de izquierda decidieron apoyarlo y eso digamos que le dio fuerza a él también dentro del país y porque de alguna manera está buscando cambiar su discurso. Cuando comenzó hablaba, Timochenko incluso hasta la despropiación llegó a hablar, hablaba, estaba congraciado con Venezuela, ha cambiado el discurso, ha dicho que lo que hay en Venezuela es un régimen, ha dicho que hay que luchar porque cambien las cosas en Venezuela, ha dicho que va a ayudar a los venezolanos. Siento que de alguna manera todo ese discurso que ha cambiado ha hecho también que crezcan las encuestas, sin embargo la mayoría de los colombianos siento que no van a apoyar a Gustavo Petro, no solo porque lo digan las encuestas, es que cuando revistas el número de la primera vuelta te das cuenta que Iván Duque sacó 7.300.000 votos frente a 4.800.000 de Gustavo Petro, pero además están los votos de Vargas Lleras que obviamente van a ir para la derecha y adicional a eso el tema de Sergio Fajardo, los que votaban por Fajardo, son personas que votan con ciencia y muchas de esas personas no van a votar por Petro porque además Fajardo decidió y le dio el camino libre a los ciudadanos para que se expresen como quieran y dicen que votan por, sin embargo muchas de esas personas van a votar por Duque y a algunos otros por Petro, entonces si revisas estos números te das cuenta que es muy difícil que Gustavo Petro gane y que ahorita también Duque cambió su discurso cuando él hablaba de que rechazaba completamente los acuerdos de paz, de que se iba, digamos, la gente pensaba que de acuerdo a ese discurso iba a ser con ese acuerdo de paz, recientemente Iván Duque dijo que no, que él sí va a revisar el tema, que se apoya los acuerdos, pero con justicia, bueno, que en ese sentido está cambiando lo que está diciendo y ese mensaje de pronto también le está sumando más seguidores, entonces siento que aunque está en riesgo esto, hay posibilidad grande de que gane Duque. Bien, Francine, nosotros tenemos que ir a un corte en este momento, pero en la próxima parte vamos a volver contigo a conversar acerca del tema colombiano porque hay dos preguntas importantes. La primera, Gustavo Petro dijo que Iván Duque está evitando los encuentros en debates con su persona de cara a las elecciones, a la segunda vuelta electoral y además de eso ha dicho que no tiene aspiraciones de estar en el Senado a pesar de la reforma que se hizo en el año 2015 en donde se dice que por adquirir la cantidad de votos que adquirió en esta primera vuelta presidencial puede tener su curul en el Senado. Él ha dicho que no está interesado en esto. Sobre esto vamos a conversar en la próxima parte con Francine Howard desde Colombia. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional.